Ahora Vamos a continuar con generalidades de la Torah Generalidades de la Torah Anoten como subtítulo La idea del reemplazo La idea del reemplazo Es una idea satánica La idea del reemplazo ¿En qué consiste? Consiste en que La cristiandad dice Que ahora ellos son el pueblo de Elohim El pueblo de Dios Dicen ellos y que Israel ya quedó descartado No No es así Entonces la idea del reemplazo es satánica Porque Israel es indestructible Y Israel es el pueblo de Elohim Somos el pueblo de Elohim Entonces La idea del reemplazo es Bueno Elohim Dios dicen ellos rechazó a Israel Y ahora la iglesia cristiana Es la que ocupa su lugar Pero la Biblia dice otra cosa La Tanaj dice otra cosa Vamos por favor a romanos amados Vamos por favor para allá A romanos Tal vez para ti Este tema ya sea Conocido Más no aburrido Porque nunca se aburre uno de estudiar la bendita Torah Pero si de que ya digas Ya me lo sé Pero hay muchos que no se lo saben Y muchos que siguen pensando Que la iglesia cristiana Ahora es el pueblo de Dios Para que se entienda Lo estoy diciendo así De Elohim Y que Israel ya está reprobado Que como ellos rechazaron al Mesías Ya quedó reprobado Pero no es así Romanos 11 Vamos a romanos 11 Y voy a leer el verso 1 y 2 Para que quede filmado y grabado Cuando lo tengan me dicen Un homen amados Digo pues Está hablando Shaul Un judío Conocido como Pablo Dice pues Ha desechado Elohim a su pueblo En ninguna manera Porque también yo soy israelita De la descendencia de Abraham De la tribu de Benjamín No ha desechado Elohim a su pueblo Al cual desde antes conoció O no sabéis que dice Del Yahu la escritura Como invoca Elohim contra Israel Diciendo y sigue ministrando Entonces El 1 y el 2 de romanos 11 Es no ha desechado Elohim a su pueblo Y su pueblo es Israel Y es para siempre Entonces la idea del reemplazo No es bíblica Vamos es satánica Vamos al verso 11 En el verso 11 De mismo romanos 11 Digo pues Han tropezado los de Israel Para que cayesen En ninguna manera Pero por su transgresión Vino la salvación a los goyim Para provocarles a celos Entonces ¿De qué está hablando aquí Shaul? Digo pues Han tropezado Han tropezado los hijos de Israel Para que cayesen Y lo voy a ampliar Pero no voy a agregarle a la Biblia A la Tanaj Hablo así porque hay muchos nuevecitos Eso sí quiero que tengan una Un poquito de compasión De De compasión Sí De paciencia ¿Ha tropezado Israel Para que cayesen Y no se levantaren? Es un decidir Para que ya Queden ahí Y sean rechazados Por Elohim No Debido a que los A que la casa de Judá Junto con Benjamín Rechazaran al Mesías Y Ashwa El Eterno dio la oportunidad De que los goyim Los gentiles Pudiéramos entrar Dije pudiéramos entrar Porque nos paganizamos Debido a las Las costumbres de nuestros padres Pudiéramos regresar A nuestras raíces Hebreas Gracias a ese tropiezo El Eterno lo permitió Con un fin Con un propósito Pero no para desechar A Israel En el verso 18 No te jactes Contra las ramas Y si te jactas Sabe que no sustentas Tú a la raíz Sino a la raíz A ti Entonces Cuando alguien dice Yo ya descubrí Mis raíces hebreas Y alguien dice Yo fui cristiano Pero ahora soy Israelita Pero los judíos Ya están rechazados No saben ni siquiera Lo que está diciendo Porque solamente Hay un pueblo De Elohim Y su nombre es Israel E Israel es irreemplazable Ahora He ministrado Que la palabra iglesia No es la más correcta Para la comunión O la comunidad De creyentes En el Mesías Yashua Porque la palabra iglesia Viene Es una palabra española Eclesia Que significa asamblea Y puede ser asamblea De telefonistas Asamblea de trabajadores De la luz Pero que jila Quiere decir Congregación de kadoshin Congregación de santos Para que se entienda Ahora El pueblo de Israel Me refiero A la casa de Judá Actualmente No puede ver Al Mesías No puede distinguir Quien es el Mesías Debido a que ellos Tienen una ceguedad Vamos a ver Y solamente Esa ceguedad La puede quitar Yashua Baja Mashiach Segunda de Corintios Capítulo 3 Verso 14 Y en eso Vamos a estar trabajando Muy fuerte En este Shabbat Y en la próxima semana Bendito es el Amacadosh Y yendo el ojín Con nosotros O ministrando el ojín Por Mesur Raja Codis Todo ya está ganado Aleluya Segunda de Corintios 3 verso 14 Al 16 Yo lo leo Pero el entendimiento De ellos se embotó Porque hasta el día de hoy Cuando leen El antiguo pacto Pongan mucha atención Leen El antiguo pacto Les queda el mismo velo No descubierto El cual por Yashua Mashiach Es quitado Y aún hasta el día de hoy Cuando se lee a Moshe El velo está puesto Sobre el corazón De ellos O sea Aunque ellos estudien Mucha Torah Está el velo Pero cuando se conviertan Al Adón El velo se quitará Baruj Hashem Yahu Ezebaut A ver Pueden leer Del 14 al 16 Todos con gozo Omein Aleluya Ahora pongan mucha atención Dice ahí Dice ahí Que ellos leen El antiguo pacto Si Y dice Que tienen el velo Ahora ¿Por qué? Una pregunta ¿Por qué? Porque el libro Está sellado Hasta el fin Anótenlo Les va a servir ¿Por qué no le entienden Ellos? Porque el libro Está sellado Hasta el fin Algunos creyeron Por la inmensa Raja Del eterno Además Ellos tuvieron Un corazón Dispuesto Para recibir Al Mesías Yashua Hace dos mil años Y él viene Por segunda vez Entonces ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ver? Porque el libro Está sellado Hasta el fin Ahora ¿Cuándo van a creer? Ya empezaron A creer Y el tiempo De los gentiles Se está cortando Entonces la casa De Judá Está entrando Está creyendo Que Yahshua Es el Mashiach Yeshua es el Mashiach Pero el tiempo De los gentiles Se está cortando Ahora En Armagedón Y eso ya lo expliqué En el libro En los audios Sí, es el Sefer Hizgalut El libro de Apocalipsis En Armagedón Ellos creerán Que Yahshua Es el Mashiach Porque ellos lo verán Y dice Yahweh ¿Quién es? Yahshua Y mirarán A mí Mirarán A mí A quien traspasaron Mirarán A mí Me mirarán A mí A quien traspasaron Entonces A ver ¿Cuándo van a creer Ellos? ¿Cuándo van a creer Ellos En el Mashiach Yahshua? Ellos van a creer Solamente hasta Armagedón Es decir El grueso Por así decirlo La gran La gran parte De la población De la casa de Judá Creerá Hasta Armagedón No antes Entonces No nos esforcemos De manera En balde Tratando De convertir Judíos A Yahshua No Porque la obra Es de él Ya leímos En 2 Corintios Que Yahshua Quita el velo No nosotros Esforcémonos En llevarles la Torah Orar En llevarles la besora Del El nuevo pacto ¿Quién es Yahshua? Oremos Ayunemos Por ellos Pero vamos Si alguien Llega Y le dice Oye Sobre todo No guardando Bien la Torah Y los pactos Si alguien Está incircunciso No va a llegar Con quipa Y cipcir Incircunciso De corazón Y de carne Y le va a decir A un judío Oye Por favor Cree que él Es el Mesías Y Yeshua Va a decir Pero de quién Me estás hablando De qué estás hablando Si tú no siquiera Guardas Torah Etcétera Etcétera El cristiano Inclusive da risa Ya lo he ministrado Porque el cristiano Llega y dice A un judío Y lo voy a decir Tal cual No se espanten Por favor Le dice a un judío Cree en Jesús Y será salvo Yo guardo el domingo Y guardo la navidad ¿Cuándo le va a creer? Entonces La casa de Judá Está creyendo Por los méritos De Yahshua Mashiach Y él le está quitando El velo a la casa de Judá Y también el testimonio Que está dando La casa de Israel Para que la casa de Judá Crea Que Yahshua Es el Mashiach Ahora Vamos por favor A Daniel Capítulo 12 Verso 4 Entonces En el libro De Daniel 12 Daniel 12 Verso 4 Daniel 12 Verso 4 ¿Lo tienen? Pero tú Daniel Cierra las palabras Y sella el libro Hasta el tiempo del fin Muchos correrán De aquí para allá Y la ciencia se aumentará A ver todos Amén Y es ciencia como tal Porque estamos viendo Que del año 1900 A la fecha Pero pongamos esto De 1900 Al año 2000 Se aumentó mucho La ciencia La medicina Por ejemplo En cirugía En anestesiología Uff Avanzó cantidad La cuestión La cuestión De las aeronaves O sea Todo lo que son Los aviones Hasta los Cohetes Satélites Etcétera Etcétera Naves espaciales O estaciones espaciales Más bien De lo cual ya hablé Y hay tanto más Que vamos a hablar La telefonía Etcétera Etcétera Todo lo que es computación Entonces Está hablando De ciencia como tal No tanto de profecía La profecía Ya está dada La conciencia profética No es lo más correcto Lo correcto Es ciencia como tal Porque de todas maneras El eterno Al final Iba a despertar Iba a dar De su roja Codes Y entonces La profecía Iba a empezar a fluir Eso ya estaba Profetizado también Para la redundancia Ahora Vamos por favor A Isaías Isaías 29 29 Vamos para allá Isaías Isaías 29 En el verso 10 Entonces Recuerden Que el libro Para ellos El antiguo pacto Lo leen Leen la Torah De Moshe Pero el velo sigue Es que Fue sellado Si recuerdan Ustedes Ahorita voy a hablar Algo de la semana 70 Aunque ya está grabado Todo eso En la página de internet Gozo y paz Punto MX Ellos no entienden La semana 70 De Daniel Ellos no entienden Que va a pasar Les voy a hacer Un paréntesis Que está esperando Ahorita la casa de Judá Al Mesías Pero va a salir Un falso Mesías Que es lo que espera Ahorita Si tu hablas Con un Yehudí O sea un judío Religioso O sea que guarde bien La Torah Que sea celoso De la santidad Y le dices Que espera usted Para estos próximos tiempos Te va a decir Yo estoy esperando El Mesías Y que empiece El milenio Porque ellos crean En el milenio Lógico Está en Isaías Y a eso Si le entienden Muy bien Entonces Para ellos Tiene que haber Ahorita una guerra Sale el Mesías Es un falso Mesías Y empieza El reino milenial Eso es lo que Está esperando La casa de Judá Nosotros no Nosotros Como creyentes En el Mesías Yashua Estamos si Esperando Viene una guerra O a un cataclismo Mundial Saldrá el falso Mesías Empezará La segunda parte De la tribula De la semana 70 Si la tribulación Como tal Después viene La ira Después viene Yashua Hamashiach Y entonces Se inicia El milenio ¿Quedó claro? Porque algunos hermanos Todavía no tenían Claro Cómo estaba La redundancia De los tiempos Entonces Tienen Isayahu 29 Amen En el verso Voy a leer del verso 10 Al 13 Dice Porque Yahweh derramó Sobre vosotros Espíritu de sueño Ahí está O sea que no pueden ver Y cerró los ojos De vuestros profetas Y puso velos Sobre las cabezas De vuestros videntes Y os será toda visión Como palabra Del libro ¿Qué? Sellado Daniel 12 Verso 4 Eso ya lo había ministrado El cual si dieran Al que sabe leer Y le dijeran Lea ahora esto Él diré No puedo Porque está sellado No es tanto que diga No puedo Porque está sellado Lo dice aquí Claro que sí Pero se refiere a esto No puedo No le entiendo Si queda claro Pero tú si le entiendes Porque tienes El Ruajacodes De Yahshua Hamashiach Pero la casa de Judá No Ahora Y si se diera el libro Al que no sabe leer Diciéndole Lea ahora esto Él dirá No sé leer Pero no es tanto Como tal literal No sé leer En cuantos Que no entiende La profecía Por eso dije Que la palabra En Daniel 12 4 Es más bien La ciencia se aumentará Como tal No la conciencia profética Aquí no dice eso La palabra Dice el rey David La suma de tu palabra Es la verdad ¿Está así? En los teguilín Entonces Si aumentara La conciencia profética En la casa de Judá Usted entenderían todos Que Yahshua es el Mashiach Y se acabó Por favor No se dejen confundir Porque muchas Muchas cosas de esas Las lleva al judaísmo Y niegan que Yahshua es el Mashiach Y entonces Si se reprueban Pongan mucha atención Pongan mucha atención A lo que les estoy administrando Entonces vamos a volver Al libro de Daniel Si se le entendió Amados Aleluya A ver Vamos antes de ir a Daniel Otra vez a Isaías 29 Verso 10 Vamos a ir Aunque nos lleve un poquito Más de tiempo Pero vale la pena Isaías Isaiahu 29 Verso 10 Y voy a leer el 13 Dice pues el Adón Porque este pueblo Se acerca a mí Con su boca Y con sus labios Me honra Pero su corazón Está lejos de mí Y su temor de mí No es más que un mandamiento De hombres Que les ha sido enseñado Los mandamientos rabínicos Tremendo Aleluya A ver Todos el 10 Nada más Amén Sobre vosotros Espíritu de sueño Y cerró los ojos De vuestros profetas Eso es porque no puede ver La casa de Judá ¿Quién va entendiendo? El 11 Fuerte Amén 12 Fuerte 13 Más fuerte Tremendo ¿Verdad? Está claro Entonces ¿Qué es lo que los cegó? ¿Qué es lo que? Mandamientos de hombres Que no mandó el Eterno Yashua Hamashiach Dice Usted es invalida En la palabra del Ojín Guardando su tradición ¿Está? Entonces Ustedes invalidan La palabra La Torah Por guardar Mandamientos de hombres Se está refiriendo A los mandamientos rabínicos Esto yo sé Que a la casa de Judá No le cae muy bien Que lo diga O que lo digamos Varios que creemos En el Mesías Yashua Pero hay que decirlo Y entonces Cuando la gente Empieza a anotar Dice Sí, pero ¿Por qué estoy Guardando estos mandamientos Que no están en la Torah? Ha pasado ya Ha pasado ya Que si no estoy guardando Estos mandamientos Eso no viene en la Torah Es una carga dura Que pusieron sus padres Y ni ellos mismos La pudieron llevar Eso está en Hechos 15 Aleluya Bueno Ahora sí Ahora sí Vamos entonces A Daniel Otra vez Al libro de Daniel Y vamos a ir Al capítulo 12 Entonces te digo Por más que tú Y yo Digamos ¿Cree que él es el Mesías Yashua? ¿Cree que él? No, no es así Para ello está velado Prefieren seguir Mandamientos de hombres Que los mandamientos Que mandó Yahweh Nuestro Elohim Empezando por no mencionar El nombre Ahora Daniel 12 Vamos a Daniel 12 Verso 10 Y entonces Aquí está hablando De que muchos Daniel 12 Verso 10 Que muchos Sí Empezarán a creer Y es lo que estamos Viendo ahora Estamos viviendo Momentos proféticos Amados Muchos serán Sí tienen Daniel 12 10 Muchos serán limpios Y emblanquecidos Y purificados Los impíos Procederán limpiamente Y ninguno de los impíos Entenderá Pero los entendidos Comprenderán A ver el 10 Omen Muchos serán limpios Y emblanquecidos Y purificados Los impíos Procederán limpiamente Y ninguno de los impíos Entenderá Pero los impíos Comprenderán Ahora La semana 70 De Daniel Ya está explicada En la página Gozoypaz.mx Lo que quiero decir Es que cuando Un judío ortodoxo Al cual bendecimos Y oramos Y ayunamos Por ellos No estamos criticándonos Ni hablando mal Estamos diciendo la verdad Cuando un judío ortodoxo Lee Daniel 9 Vamos para allá Daniel 9 Atrasito Daniel 9 Verso 24 Al 27 No entiende nada Ahora Eso Lo he podido corroborar Porque Se Se ¿Qué entiende usted En este? No, no entiendo nada No sé Y no No nos burlamos Nosotros no somos Más que ellos Aleluya Simplemente que hay un velo Ya vimos en 2 Corintios Isaías 29 Vamos Armando el tema Amén Entonces dice Daniel 9 La plaza y el muro La mitad De la semana De la semana 70 Hará cesar el sacrificio Y la ofrenda Después con la Con la muchedumbre De las abominaciones Vendrá el desolador Hasta que venga La consumación Y lo que está Determinando Se redame Sobre el desolador Ahora Y él Entonces Bejú Como habíamos ministrado Ya Entonces Eso es otro tema Que está en la página De internet Bueno Vamos entonces Armando esto Un Yehudí Udío Una yehudit Cree Una judía Cree O entiende eso No Según la Danach No Porque tiene El velo Amén Pero tú y yo No somos más que ellos No te jactes Dice Shaul Porque las ramas Sustentan a la raíz A la raíz Sustenta a las ramas Aleluya Ahora Por haber abandonado La Torah Vino castigo Para Israel Entonces tú Que tienes la Torah No la abandones Porque si no Te dan castigo Igual Pero a la segunda A la décima potencia Porque Yahshua ya pagó El precio Entonces ya no hay nada Que hacer por los pecados Si la persona peca Conociendo ya Quien es Yahshua HaMashiach Entonces Abandonaron la Torah Vino castigo Para Israel Y entonces Vamos para Jeremías Jeremiyahu 25 No Nos jactemos Si le ministramos A un casa de Judá Y cree que Yahshua es el Mashiach No nos jactemos Porque el que Convierte las almas Es Yahshua Lo dice claramente Que el que le quita El velo Es Yahshua A Mashiach No nosotros Amados Nosotros Nos ponemos Gozosos Contentos Y alegres Y alegres Y de que un casa de Judá Crea que Yahshua es el Mashiach Pero que no haya Orgullo Por favor Porque eso Si es muy feo Es muy malo Es abominación Ante el eterno Que alguien se vaya a Creer orgulloso El que le quita El velo Es Yahshua Nadie puede quedarse Con la honra Con la gloria Para que se entienda Para los noves De Yahshua Es de él Nada más Vamos a Jeremías 25 Tiene Jeremías 25 11 Y 12 Toda esta tierra Será puesta en ruinas Y en espanto Y se hervenan Estas naciones Al rey de Babilonia 70 años Eso ya lo ministré También Que no se guardó El Shemitah En el año sabático Y cuando se han Crupido los 70 años Castigaré al rey De Babilonia Y a aquella nación Por su maldad Ha dicho Yahweh Y a la tierra De los caldeos Y la convertiré En desiertos Para siempre Ahora vamos Al capítulo 29 Entonces recordamos Que fueron exiliados Si Vamos al capítulo 29 En el verso 10 Lo tienen amados Porque así dijo Yahweh Cuando en Babilonia Se cumplan los 70 años Yo os visitaré Y despertaré sobre vosotros Mi buena palabra Para haceros volver A este lugar Aleluya Entonces si volvieron En aquel tiempo Ahora ya vamos Nosotros volviendo A Eres Israel Bendito es el abacados Ahora Ellos no guardaban Torá Bueno entonces Por favor guardemos Todos Torá Más en estos tiempos Tan difíciles Que ya estamos viviendo Vamos a Deuteronomio 28 En el verso 29 Sobre las bendiciones Y las maldiciones Y vamos a ver De donde salió La cegadez Que habla Segunda de Corintios E Isaías 29 Vamos a ver De donde salió La cegadez Porque dice Que no ven Si recuerdan Las citas Segunda de Corintios E Isaías 29 Que hay un velo Amén Ahora vamos a ver De donde salió Esa cegadez Deuteronomio 28 Verso 29 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Y palparás A mediodía Como palpa El ciego En la oscuridad Y no serás Prosperado En tus caminos Y no serás Sino oprimido Y robado Todos los días Y no hará Quien te salve De aquí salió El castigo El eterno Ya lo había dado En la Torá En Debarín En Deuteronomio Ciego Se está refiriendo A la ceguera espiritual En primer lugar Y también A la ceguera Física Como tal Pero Es muy horrible Alguien puede ser Ciego Y salvarse Pero Y si no Se le quita La ceguera espiritual Entonces De aquí salió Todo está en la Torá Todo está en la Torá Vamos por favor A Baikra A Levítico Y eso ya lo ministré Perdón Apenitas Levítico 26 Levítico 26 Este tema Es muy importante Amados Mucho Muy importante Todos son importantes ¿Quién tiene Levítico 26 Versos 21 Y 22 Si anduvieres Conmigo en oposición Eso ya lo tienes En la página de internet Filmado en YouTube Y grabado En la página de internet Si anduvieres Conmigo en oposición Y no me quisieres oír Yo añadiré Sobre vosotros Siete veces Por eso fueron 70 años Más plagas Según vuestros pecados Envidé también Contra vosotros Bestias feras Que os arrebaten Vuestros hijos Y destruyan Vuestro ganado Y os reduzcan En número Y vuestros caminos Sean desiertos Ya dije que no se refiere Solamente a lobos Leones Etcétera Hitler fue una bestia Y la bestia Que viene ya O que prácticamente Ya está Por manifestarse Entonces Si queda claro Donde está todo Mira vamos viendo Ahora vamos A Levítico 26 Ahí mismo En el 32 Bendito Bendito es el Abacados 32 y 33 Asolaré también Guardó Torá Son anoten De Shabbat De la tierra Originó Los 70 años De exilio A Babilonia Imagínense Con lo que se ha Transgredido Tantos años Viene una Ira tremenda De nuestro Elohim Vamos por favor A ir Vamos por favor Perdón A Éxodo 23 Vamos Para allá Éxodo 23 Aleluya Amén En el verso En el verso 11 Bueno Del verso 10 Dice Seis años Sembrará su tierra Y recogerá su cosecha Más el séptimo año La dejarás libre Para que coman Los pobres de tu pueblo Y de los que quedare De lo que quedare Comerán las besias del campo Así harás con tu viña Y con tu olivar Está claro que el séptimo año Era reposo ¿De acuerdo? Ahora vamos a Levítico Baicra Ya lo dimos eso también Apenas lo acabamos de ministrar Lo acabamos de ministrar Y aquí los hermanos Han ido ministrando también Junto con los ancianos En primer lugar Levítico 25 Cuando tenga Levítico 25 Me dicen un Amén En el verso 1 dice Yahweh habló a Moshe En el monte de Sinaí Diciendo Habla a los hijos de Israel Y diles Cuando hayáis entrado En la tierra Que yo os doy La tierra guardará Reposo para Yahweh Seis años Sembrarás tu tierra Y seis años Podrás tu viña Y recogerá sus frutos Pero el séptimo año La tierra tendrá descanso Reposo para Yahweh No sembrarás tu tierra Ni podrás tu viña Entonces está claro Año sabático Para que se entienda Ahora Vamos por favor Al verso 34 Ahí mismo Esto que ministré Apenas Sobre Perdón En el verso 20 Perdón Vamos al verso 20 Vamos al verso 20 Y si dijeres ¿Qué comeremos El séptimo año? Aquí no hemos de sembrar Ni hemos de recoger Nuestros frutos Entonces eso ya lo encuentras La explicación Apenitas la di Del libro de Baikra Y ya está en la página Internet en audio Y en video En Youtube Ahora la cuestión está Si se preguntara ¿Qué comeremos? Entonces la persona Le iba a ir muy mal Y tenía que trabajar triple Ya lo expliqué ¿Recuerdan eso? Si no preguntara Porque el Eterno es bueno Y él nos va Él proveería Entonces no hay que preguntarle ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Él lo va a hacer Él es nuestro protector Él es nuestro abacados Él es amoroso con nosotros Entonces Si la persona pregunta Es como dudando De la rajem De la misericordia Del Eterno De la compasión Del Eterno Si no pregunta Confía entonces Eso quiere decir que confía El Eterno lo bendecirá No tendrá que trabajar triple Bendito es el Abacados Aleluya Bueno El E21 Entonces yo os enviaré Mi bendición El sexto año Y ella hará que haya fruto Por tres años Aleluya Bueno Ciertamente Los hermanos Que se van contactando Me van diciendo Roe Yo vendo bien Toda la semana Pero el viernes En la mañana Vendo lo que no vendí Los otros días ¿Recuerdan lo del maná? Escuchen un audio Que se llama El milagro del Shabbat ¿Cómo se llama? Escúchenlo Y entonces aumenta la fe Claro que hay que trabajar Y trabajar muy duro Todos tenemos que trabajar muy duro Bendito es el Abacados Vamos a Levítico 26 Verso 2 Cuando lo tengan Me dicen un amén fuerte Y gócense amados Guardar mis días de reposo Y tener en reverencia Mi santuario O sea La casa de oración En Gashomishkan Betamidash Yo Yahweh Guardar mis días de reposo Y tener reverencia Se guardan los días de reposo Hay braja No se guardan los días de reposo No hay bendición Verso 34 Del mismo Levítico 26 Si tienen 34 Entonces la tierra Gozará sus días de reposo Todos los días Que esté asolada Mientras vosotros Estéis en la tierra De vuestros enemigos La tierra descansará Entonces Y gozará sus días de reposo Entonces como ellos No dejaron descansar La tierra El Eterno la hizo descansar Y llevándoselos a Babilonia Cautivos ¿Queda claro? Entonces nosotros Guardemos el Shabbat ¿Cuánta gente Estuvo con nosotros Y no entendió Que había que guardar Bien el Shabbat? A muchos Aparentemente Le sigue yendo Muy bien económicamente Pero es para que se pierdan En su idolatría Del dinero Sigan haciendo Más millones Otros El Eterno trata De diferente forma Tratando De que hagan Teshuvah Pero Muchas veces La gente no entiende De Deuteronomio Vamos a Deuteronomio Amados Deuteronomio 15 Y entonces Cada siete años Y vamos a Cuando ya hablemos Sobre Deuteronomio Vamos a aprender Más mandamientos Mitbot Cada siete años Harás remisión Si tienen Y esta es la manera De la remisión Y entonces Empieza a ministrar En el Pasuk 2 Entonces cada siete años Tenía que dejar Reposar la tierra Ya ministré Que al final Del Del Yobel La tierra Vuelve a los Verdados dueños Etcétera Etcétera Ahora Vamos por favor Al libro de Daniel Y vamos a ver Que oró Daniel Por que oró Así Daniel Vamos para allá Amados Vamos para El libro de Daniel Daniel Bendito Es el amor Que bueno que están Conectados Amados Ajín Que bueno que están Estudiando muchos audios De la página Vamos a aprender más Todos juntos Daniel 12 Que el eterno Les bendiga Y les guarde Daniel Perdón Vamos a Daniel 9 Daniel 9 Verso 3 Por que estaba orando Así Daniel Vamos a ver Si tienen Daniel 9 3 Y volví mi rostro A el original Adom Buscándole en oración Y ruego En ayuno Silicio Y ceniza Y oré a Yahweh Mi Elohín E hice Confesión Diciendo Ahora Adón Elohín Grande Digno De ser temido Que guardas El pacto Y la ragen Con los que te aman Y guardan Tus Tus mandamientos Tus mandamientos Y nuestra Y nuestra La confusión De rostro Como en el día De hoy Lleva todo Hombre De Judá Los moradores De Jerusalén Y todo Israel Los de cerca Y los de lejos Y aquí estamos tú y yo Tremendo ¿No? En todas las tierras A donde los has echado A causa de su rebelión Con que se rebelaron Contra ti Bueno Sigue orando Oh Yahweh Nuestra es la confusión De rostro De nuestros reyes De nuestros príncipes De nuestros padres Porque contra ti Pecamos Y él no era pecador Sin embargo Él se incluía De Yahweh Nuestro Elohín Es el tener Ragen Y el perdonar Aunque contra él Nos hemos revelado Y no obedecimos A la voz de Yahweh Nuestro Elohín Para andar en sus leyes Su Torah Que él puso delante De nosotros Por medio de sus siervos Los profetas Todo Israel Traspasó tu Torah Apartándose Para no obedecer Tu voz Por lo cual Ha caído sobre nosotros La maldición ¿Cuál? De Deuteronomio 28 Entre tantos Y el juramento Que está escrito En la Torah de Moshe El siervo de Elohín Porque contra él Pecamos Y él ha cumplido La palabra Que habló Contra nosotros Y contra nuestros jefes Que nos gobernaron Trayendo sobre nosotros Tan grande mal Recuerda Estaba en Babilonia Pues nunca fue Hecho debajo del cielo Nada semejante De lo que se ha hecho Contra Jerusalén Porque se ha Arrazón a Bucodonosor Con todo Si recuerdan ¿Verdad? Conforme está escrito En la Torah de Moshe Todo este mal Vino sobre nosotros Y no hemos implorado El favor de Yahweh Nuestro Elohim Para convertirnos De nuestras maldades Y entender tu verdad Pero ahora es el tiempo Ahora es el tiempo Para aquellos que están volviendo Tú que te conectaste hoy Tú que eres visitante hoy Si no entendías muchas cosas Ahora es el tiempo Jamás volver a pecar Jamás Jamás Por tanto Yahweh Veló sobre el mal Perdón Por tanto Yahweh veló sobre el mal Y lo trajo sobre nosotros Porque justo es Yahweh Nuestro Elohim En todas sus obras Que ha hecho Porque no obedecimos A su voz Ahora pues Adón Elohim nuestro Que sacaste tu pueblo De la tierra de Egipto Con mano poderosa Y te hiciste renombre Cual lo tienes hoy Hemos pecado Hemos hecho impiamente Oh Adón Conforme a todos tus actos De justicia Apártese ahora Tu ira Y tu furor De sobre tu ciudad Yerushalán Tu cados monte Porque a causa De nuestros pecados Y por la maldad De nuestros padres Yerushalán Y tu pueblo Son el oprobio De todos En el alrededor nuestro Yo No me puedo Imaginar Tanto dolor Al haber Visto Todo destruido Allá En Yerushalán Un templo Tan hermoso Tan precioso En llamas Hecho pedazos Nos podemos Imaginar eso Ni siquiera Nos podemos Imaginar Amados Ahora pues Elohim nuestro El 17 Oye la oración De tu siervo Y sus ruegos Y haz que Tu rostro Replandezca Sobre tu Santuario Asolado Por amor De Adón Inclina Oh el ojín Mío Tu oído Y oye Abre tus ojos Y mira Nuestras desolaciones En la ciudad Sobre la cual Es invocado Tu nombre Porque nos Eleva Porque No elevamos Nuestros ruegos Ante ti Confiados En nuestras justicias Sino en tus Muchas Rahamim Oye Adón Oh Adón Perdona Presta oído Adón Y hazlo Aquí estaba Yajimiendo El profeta No tardes Por amor De ti mismo Elohim Mío Porque tu nombre Es invocado Sobre tu ciudad Y sobre tu pueblo Aleluya Y la oración Fue escuchada Y la oración Fue escuchada Y vino Y vino el malaj Y le dijo Setenta semanas Están determinadas Bendito es el Abacadosh Entonces Nosotros A ver Vamos a seguir leyendo Para que veas Entonces Aún estaba hablando Y orando Y confesando Mi pecado Y el pecado De mi pueblo Israel Y derramaba Mi ruego Delante de Yahweh Mi Elohim Por el Cadosh Monte de Mi Elohim Aún estaba hablando En oración Cuando el varón El malaj Gabriel A quien había visto En la visión Al principio Volando Con presteza Vino a mi Como a la hora Del sacrificio De la tarde A ver Después vamos a explicar Cosas bien bonitas Bien profundas El eterno No actúa Como nosotros Pensamos Después voy a darles Unos estudios Bien bonitos Todos vamos a ir aprendiendo El eterno Da respuestas Claves Cuando eran O deben ser La hora De los sacrificios Aleluya Aleluya Te acuerdas Que había un sacrificio De la mañana Otro de la tarde Aquí está Y me hizo entender Y habló conmigo Diciendo Daniel Ahora he salido Para darte Sabiduría Y entendimiento Al principio De tus ruegos Fue dada la orden Y yo he venido Para enseñártela Porque tú eres Muy amado Entiende pues la orden Y entiende la visión Y empieza la profecía Bendito es el abacados Pero la casa de juda Ya no entiende Del 24 en adelante No entiende Y es una A ver No sé si ustedes A ver Vamos a ponernos A pensar en esto Yo me desespero Un poquito Miren Que esta botella Dijera veneno Y alguien Sin ver Que dice veneno La destapara Y se la fuera a tomar Y tú dirías No Tal vez hasta le darías Un manotazo Para que la botella Saliera Y con todo el veneno Hasta allá Pero no se envenenara Esta persona Es así ¿O permitirías Que la tomara? No Claro que no Bueno Cosa parecida Es lo que viene Para casa de juda Peor Porque según La tanaj No yo Dos terceras partes De la casa de juda Se da raída Entonces Que nos toca A ti y a mí Seguir orando Solamente Tú no sabes Quienes van a ser salvos Recuerda que hay libre albedrío Y los niños tan hermosos De casa de juda Y las niñas Viene mucha Mucha calamidad Amados Por eso Es el celo De seguir orando Clamando Ayunando Intercediendo Día y noche Por el pueblo Aleluya Mira Ayer a un buen ángel Le decía yo esto Es una lucha Todo el tiempo En los aires Lo de ayer No fue normal Esta tormenta eléctrica Es como si Alguien dijera Gracias A Don Por el tornado Que mandaste Que de los Estados Unidos Dijeran gracias Porque mandaste un tornado No Por favor Hay que ponerse las pilas Si hay que ver Si es una lluvia normal O una tormenta eléctrica Por juicio Si queda claro O sea Que caigan árboles Que caigan espectaculares Y que la gente salga herida Eso no es brajá O es brajá No No Eso no Y eso es lo que hubo ayer acá Pero eso es mundial Entonces por favor Entendamos Y pidamosles más De ruajacodes Para saber Dice Arnissi Vamos a dar gracias Por una maldición Eso no No, no, no Vamos al contrario Hacerte shuvá Y decir Que está pasando Esta ciudad es Super idólatra Y no ha querido nada Con la Torah Solamente tú y yo Algunos amados Aquí Estoy hablando de la local Ahora Que, que, que Que cosa tan terrible Entonces A este buen ángel Le decía yo Sabes Habemos almas Que oramos día y noche Y podemos estar hablando Pero al mismo tiempo Orando Y yo sé que a muchos Les pasa O a pocos Les pasa Perdón Pero hay gente Que fue llamada Para intercesor Y está Los audios De intercesor Y está Aparte El curso De la oración Pero yo Al mismo tiempo Si se puede Hablar Y se puede Estar orando Entonces A ver Cuando Analicemos Una repasadita De la De la Nada más Con lo que vamos A ver Por ejemplo En números 21 Y También está Narrado En Deuteronomio Capítulo 1 Verso 1 Al 11 ¿Quién era Entonces Era un gigante ¿No? ¿Es así? Y entonces Todas las batallas Que tuvo que librar Moshe Que están en la Tanaj Están dos audios Sobre los gigantes Y en el tema Número 2 Ahí comprobamos Que según la Torah No es No es mitología No, no, no Según la Torah Tuvo encuentro Moshe Con varios gigantes Aleluya Entonces repasen El audio De los gigantes Vamos a ver Varias cosas Bueno Entonces La idea Es que Moshe Era intercesor Era intercesor Bueno Si el Eterno Te llama Para intercesor Entonces ya no Vas a llevar Una vida Normal Todo el tiempo Vas a estar orando Orando Clamando Gimiendo Yo sé Yo sé Que no soy El único No estoy Diciendo Que yo soy El único Ni el mejor No Habemos varios Intercesores Pero que somos Pocos Yo creo Que si somos Pocos Porque el Eterno Siempre está buscando Quien adora Y quien interceda Por el pueblo Pero no La gente está tan Ocupada O los que se dicen Hijos de Elohim Y aparte Esto no te sientas mal Aparte Según tu ministerio El llamado Que cada quien Tenga Queda claro Tu puedes ser un Kadosh y un salvo Pero tu ministerio Es otra Otra cosa Aleluya Bueno Ahora Daniel Amaba la Torah Y él sabía Que si no había Arrepentimiento Por la maldición Que había caído Se multiplicaría A él Daniel Amaba la Torah Él amaba la Torah Conocía la Torah Y él sabía Que si no había Arrepentimiento Por la maldición O sea Si no había Arrepentimiento Perdón La maldición Que había caído Se multiplicaría Siete veces Y eso tú lo encuentras Que si se multiplicó En el tema De la bestia Y el sistema global Y ahí explico Por qué Tanto castigo Para casa de Judá Y por qué Tanto castigo Para la casa de Israel Si recuerdan Algo De eso Vamos No a profundidad Pero si recuerdan Tantos años Para casa de Judá Tantos años Para casa de Israel Ahora vamos Por favor A Levítico Baikra Es que todo Tiene su base En la Torah Por eso Bendito es Yahweh Que tú estás estudiando Torah ahora Porque así se le entiende Perfectamente Cuando menos Mucho mejor A la Tanaj Le podemos entender Tú y yo Tal vez no a la perfección Hay cosas muy ocultas Levítico Baikra Veintiséis Dieciocho Aleluya Y si aún con estas cosas No me oyeres Yo volvería a castigaros Siete veces más Por vuestros pecados A ver el dieciocho Amen Y así fue Casa de Judá Casa de Israel Diferentes castigos O diferente tipo de castigo Pero se hizo realidad Entonces escuchen La bestia y el sistema global Son varios audios Y ahí explico El castigo de la casa de Judá Y el castigo de la casa de Israel La casa de Israel Acabó el castigo En el 2008 Según las cuentas Que se han hecho Y que hemos hecho También que hemos El castigo Para casa de Judá En la ceguera Sigue Sigue El castigo Tremendo Ahora Vamos a otra vez Al profeta Daniel Vamos a Daniel A lo mejor No me da tiempo Entrar a las diferentes Maneras de como se debe Leer la Torah Pero Pero este tema Está 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 fuerte Nos conviene Saber esto Daniel 9 20 Entonces Él estaba orando Dice Si tienen Daniel 9 20 hermanos Aquí Aún estaba hablando Y orando Y confesando Mi pecado Y el pecado De mi pueblo Israel Y derramaba Mi ruego Delante de Yahweh Mi Elohim Por el Monte de Mi Elohim Aún estaba Entonces Viene el Malaj Y le da La La profecía 483 Semanas Falta Una semana De 7 años Pero ya estamos En ella Por todo lo que Estamos viendo Ya estamos En ella Estaríamos Totalmente Fuera de orden En que dijéramos Que faltan 25 30 100 Años Ahora La maldición Por eso dije Que hasta que Venga Yahshua Hamashiach En Armagedón La casa de Judá La mayoría Lo va a reconocer Como el Mesías Antes No Muchos Están Creyendo Daniel 12 Verso 10 Ya lo leímos Pero la maldición No va a terminar Hasta que Israel Restituya El Shabbat El descanso De la tierra Pero como No lo va a querer Hacer Es más Hay más Desmante Todavía Y nos da pena Y bendecimos A la casa De Judá Pero muchos Muchos Están Trascendiendo La Torah Vamos a Segunda de Crónicas 36 Segunda de Crónicas 36 Segunda de Crónicas 36 Verso 21 Entonces Cuando tengan Segunda de Crónicas 36 Verso 21 Me dicen Un homen Para que se cumpliese La palabra de Yahweh Por boca de Jeremías Jeremia Hasta que la tierra Hubo gozado De reposo Subrayalo Todo Porque todo el tiempo De su asolamiento Reposó Hasta que los 70 años Fueron cumplidos Entonces En pocas palabras Fue A la fuerza Que el eterno Hizo que reposara La tierra Aparte Si tú recuerdas No se estaban Haciendo las cosas Correctas Edekia estaba Haciendo muchas Cosas indebidas Y que podemos Decir ahora Entonces Hasta que la tierra Reposó Bueno En realidad Fue a la fuerza Por así decirlo El eterno Hizo Que reposara Entonces La tierra Quedó claro Entonces Lo de la cegadez Todo eso ¿Verdad? Ahora Estos temas Ustedes Amados Tienen que Dominarlos Para que así Cuando te pregunten Oye ¿Por qué? Por favor No 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 se va a dar Un tema De ¿Por qué los judíos No creen en Jesús? No Por favor Eso No No Es sacar las cosas De contexto No Y lo digo así Enfáticamente Con la autoridad Que Yahweh da A sus siervos No 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 ¿Por qué no creen Ellos que Yeshua Es el Mashiach? Hay que utilizar Los términos más correctos O los términos correctos Tiene que ver Todo esto que te platiqué Entonces Que te ministré Más bien Ir de una cita A otra De una cita A otra Y entonces Encontramos la respuesta ¿Por qué ellos No creen que Yeshua Y hasta cuándo Van a creer Que ellos Que Yeshua Yashua Es el Mashiach Si yo digo Yeshua Está correcto Estoy diciendo Mashiach Salvador Salvación Etcétera Amén Si yo digo Yashua No estoy diciendo Que Yahweh Necesita salvación Sino que Yahweh Es mi Shua Mi salvación Bueno Ahora Voy a pasar A otro punto Pero tiene mucho Que ver Con el contexto De lo que Estamos Tratando Por ejemplo Gamaliel Él habló En defensa De los Nazarenos Primitivos De los primeros Mesiánicos Vamos por favor Al libro de los Hechos 5 Hechos 5 Cuando tengan Hechos 5 Verso 34 Entonces Gamaliel Habló En defensa De los Mesiánicos Primitivos De los Primeros Si tienen Hechos 5 Verso 34 Entonces Levantándose En el concilio Por así decirlo En la reunión Un fariseo Llamado Gamaliel Doctor De la Torah Venerado De todo El pueblo Mandó Que sacasen Fuera Por un Momento A los Shaleahim Y luego Dijo Varones Israelitas Mirad Por vosotros Lo que vais A hacer Respecto A estos Hombres Porque Antes De estos Días Se levantó Teudas Diciendo Que era Alguien A este Se unió Un número Como de 400 Hombres Pero Él fue Muerto Y todos Los que Le obedecían Fueron Dispersados Y Reducidos A nada Después De esto Se levantó Judas El Galileo En los Días Del censo Y llevó En pos Decía Mucho Pueblo Pero Si También Él Y todos Los que Le obedecían Fueron Dispersados Ahora Os digo Apartados De estos Hombres Y dejarlos Porque Si este Consejo Esta obra Es de los Hombres Se desvanecerá Mas Si es De Elohim No La podréis Destruir No Seáis Tal vez Hallados Luchando Contra Elohim Tremendo Y un doctor De la Torah ¿Qué es lo que Es lo más probable Que haya sucedido Con Gamaliel Lógico Que se haya salvado Yosef De Arimatea Lógico Que se haya salvado Nicodemo Lógico Que se haya salvado Aleluya Y Hechos 21 20 Dice Le dicen A Shaul Yabes Yabes Hermano Cuantos Yehudim Cuantos judíos Han creído En Yashua O sea que Yashua es el Mashiach Y todos son celosos De la Torah Aleluya Ahora Es que sucede una cosa Miren Hay caricaturas Hago un paréntesis aquí Hay caricaturas Donde Aparece Supuestamente Yashua Con vestimenta romana Y los que lo condenan Con talit Es un mensaje Subliminal Más que subliminal Bien directo Pues De que los malos Son los del talit Si me doy a entender Inclusive en una caricatura Que vi Por eso Hay que estar muy pendiente También de las caricaturas Nosotros como Mesiánicos Tenemos que tener Cuidado de muchas cosas En una caricatura Que yo revisé Llegan supuestamente Algunos a decirle Oye Anda haciendo milagros Con el nombre falso ¿No? Anda Le dicen a Caifás Ahí en esa caricatura Oye Él anda haciendo milagros El día de reposo Y Caifás dice Caifás dice En domingo ¿Quién la captó? O sea Está claro ¿Verdad? En domingo Si es el día de reposo No hombre Que va a ser el día de reposo Pero Todas esas caricaturas No para entretener A tus niños Amado Aj Ajot Mesiánica Le compres esa porquería De acuerdo No estoy enojado Vamos Es que si Entonces al rato Tu hijo te va a decir El día de reposo El domingo Que tengamos cuidado Con todo eso Amén Ahora Vamos por favor A Hechos 22 Hechos 22 22 Y Voy terminando Hechos 22 Verso 3 Dice Hechos 22 Verso 3 Yo de cierto soy judío Nacido en Tarso de Sicilia Cilicia Perdón Pero criado en esta ciudad Instruido a los pies de Gamaliel Exactamente conforme a la Torah De nuestros padres Abraham y Zayacob Celoso de Elohim Como hoy Lo sois todos vosotros Vamos a segunda de Timoteo Vamos a segunda de Timoteo Entonces vamos a explicar el porqué De la cita Segunda de Timoteo Capítulo 2 Verso Aleluya Segunda de Timoteo Capítulo 2 Verso 15 ¿Lo tienen? Procura con diligencia Presentarte a Elohim Aprobado como obrero Que no tiene de que avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad ¿Cuál? La Torah La Torah La palabra de verdad Ahora Hay resultados entonces O sea hay consecuencias Más bien Y eso hay unos apuntes En la página de internet Gozoypaz.mx Las consecuencias de no guardar la Torah De ahí tú puedes ver Cuántas consecuencias Por no guardar la Torah Bueno tú ya sabes Torah Entonces Ya no hay Motivo de no obedecer la Torah Pero vamos a Deuteronomio Vamos a Devarín Vamos a ver algunas citas Deuteronomio 31 Verso 27 Aleluya ¿Tienen Deuteronomio 31? Verso 27 Porque yo conozco tu rebelión Y tú duras servicio Aquí que aún Viviendo yo con vosotros Hoy soy rebelde Sayahue ¿Cuánto más después Que yo haya muerto? Entonces ya Moshe estaba diciendo Aquí Eso lo vamos a ver Les está diciendo Si ustedes son rebeldes A la Torah ¿Cuánto más Cuando yo muera? Dice Moshe Dijo Moshe Perdón Vamos a Deuteronomio 32 Verso 6 Ahí lo tienen Adelantito Amén Así pagáis a Yahweh Pueblo loco e ignorante No es Él tu padre Que te creó Él te hizo Y te estableció Está Y te estableció Está en afirmativo Entonces Está diciendo Pueblo loco e ignorante En Deuteronomio 32 Verso 21 Dice Ellos me volvieron a celos Con lo que no es el ojín Me provocaron a la ira Con sus ídolos Yo también los moveré A celos con un pueblo Que no es pueblo Los provocaría A ir a Con una nación insensata En el verso 30 Dice ¿Cómo podrá perseguir Uno a mil? Si me siguen amados En la lectura Y dos Hacer huir a diez mil Y su roca Si su roca Bendito es Yahshua ¿Quién es la roca? Yahshua Yahweh Es lógico Si su roca No los hubiese Vencido Y Yahweh No los hubiera entregado Entonces Ahí puedes ponerle Guerra de los seis días Porque eso sucedió Porque eso sucedió O sea Sucedió varias veces Pero la guerra de los seis días Fue Y eso ya hemos presentado Videos Que fue una manera Milagrosa Totalmente Como exterminó Israel A todos sus ejércitos Aleluya En el verso 35 Dice Mía es la venganza Y la retribución A su tiempo Su pie resbalará Porque el día de su aflicción Está cercano Y lo que les está preparado Se apresura ¿Por qué? Porque no guardaron Torah 39 Ved ahora que yo Yo soy Y no hay Dios es conmigo Yo hago morir Y yo hago vivir Yo hiero Y yo sano Y no hay quien pueda Librar de mi mano Aleluya Me enferme Fue el eterno El diablo puede meter Las garras Pero Solamente con el permiso De Yahweh Aleluya Solamente con su permiso De Yahweh Porque el es el que Hiere Y el es el que sana Bendito es el abacados Entonces Comportémonos Yo ya lo tengo subrayado Pero de tanto tiempo Ya subrayenlo Amados a Him Ahora vamos A terminar Con una cita De Yohanan De Juan Bendito es el abacados Juan 7 Yohanan 7 19 Está hablando Yashua HaMashiach ¿Quién tiene Juan 7? Yohanan 7 Verso 19 No os dio Moshe la Torah Y ninguno de vosotros Cumple la Torah ¿Por qué Cumple la Torah? ¿Por qué Procuráis matarme? Generalmente Eso es muy común La gente no guarda Torah Pero si odia Y quiere lastimar A los kadoshim A nivel mundial Respondió la multitud Y dijo Demonio tienes ¿Quién procura matarte? Yashua respondió Y les dijo Una obra hice Y todos los maravilláis Por cierto Moshe os dio La circuncisión Justo juicio Bendito es el abacados Entonces Tenían la Torah De Moshe ¿Acaso la guardaban? No ¿Cómo está ahora El pueblo? Mal No se guarda Torah No se guarda Torah Poca casa de Judá Y poca casa de Israel Bendito es Yahweh Está guardando La bendita Torah Barujatá Adonai Elohein Omele Haulán Abba Kedosh Abba Ahora sabemos Por qué la casa de Judá No ve Que tú eres El Mashiach Yashua Nos reunimos A orar Aquí y allá Todos los amados Sahín Que están conectados Para que por tu inmensa Rahem Les abra los ojos Perdona sus iniquidades Como has perdonado Las nuestras En el nombre bendito Y poderoso Nuestro don Yashua Hamashiach Toda Rabah Omein El Mashiach El Mashiach